¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana González Olvera, soy la subdirectora de residuos sólidos urbanos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a impartir una pequeña capacitación con respecto al manejo integral de residuos. Ante todo, un saludo afectuoso del maestro Zahid Estrella García, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, nos ha pedido muy encarecidamente poder participar en este evento de Working Update y estamos gustosos en esta situación. Vamos a tratar de platicar acerca de lo que es el manejo integral de residuos, su impacto al ambiente y lo que perjudica un manejo inadecuado. Pasaremos posteriormente a lo que es la separación de residuos y finalmente platicar algo acerca del marco legal que nos permite manejar tanto residuos sólidos urbanos como aplicar programas para la minimización de residuos urbanos, como aplicar programas para la minimización de esto. Bueno, pues primero que nada es importante que nosotros vayamos definiendo lo que es basura o residuos. Basura, pues es la revoltura de todos los desechos que nosotros generamos, tanto grandes o medianos o pequeños generadores y que simplemente van al bote de basura, se desperdician y por si fuera poco se van a un sitio de disposición final, llamémosle basura. Cuando estamos hablando de residuos, se refiere específicamente, se refiere estos residuos a lo que son materiales separados, especialmente separados y reciclados y tratados y que se pueden aprovechar al máximo con sus ciclos de producción y consulta. Sí, posteriormente pasaremos a revisar qué es un residuo. Un residuo es una parte o proporción que queda de un todo, aquel material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación o aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. Tenemos diferentes tipos de residuos, sí, residuos sólidos urbanos, que son aquellos generados en casas de habitación y que resultan de la eliminación de los materiales utilizados en actividades domésticas o bien el producto de los consumos en bases, embalajes o empajes. También tenemos, esos residuos le competen al municipio su regulación, sí. También tenemos lo que son los residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial son los que son generados en procesos productivos que no reúnen características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos que son producidos por grandes generadores, sí. y que su regulación le compete al gobierno del Estado. ¿También está en un segundo, por favor? Perdón, una disculpa. Sí, entonces estábamos hablando de lo que son los residuos de manejo especial. Son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos o que son producidos en procesos productivos. Este, como ya les comentaba, su regulación compete al gobierno del Estado, sí. Asimismo, los residuos peligrosos que son generados principalmente por la industria, por la industria o los servicios que pueden contener alguna de las características de corrosividad, de actividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que simplemente contengan agentes biológicos infecciosos que le contienen esa peligrosidad. Así como envases, o así como envases, embalajes que hayan sido contaminados y que se transfieran a otros sitios. Y su regulación de este tipo de residuos le compete a la federación. Se dan cuenta, estamos clasificados en tres tipos de residuos, sí. En el municipio, estado y federación, estamos muy enlazados, muy de común acuerdo en lo que le compete a cada uno. Aquí vamos a ver algunos tipos de residuos. Por ejemplo, en el caso del residuo domiciliario, son casas de habitación, colegios, instituciones públicas y privadas, estos especificos son los que generan este tipo de residuos. Algunos ejemplos son los textiles, los residuos de jardín, el vidrio, las latas, pero su característica, como ya se mencionó anteriormente, es que sean residuos provenientes de casas de habitación, ¿sí? Los residuos comerciales pueden ser tanto residuos de manera especial como residuos sólidos urbanos y en algunas ocasiones residuos peligrosos. Provienen de comercios, supermercados, hoteles, restaurantes, ¿sí? Los principales, algunos tipos, algunos ejemplos podrían ser lo que son los residuos orgánicos, los papeles, plásticos, cartones, vidrio, madera, ¿sí? Lo que es la, por ejemplo, en el caso de los residuos en la construcción y demolición son específicamente residuos que se generan, residuos sólidos de manejo especial, su regulación, como ya les comentaba, le compete al gobierno del estado y son principalmente generados en construcciones nuevas, remodelación de edificios existentes o demoliciones, ¿sí? Principalmente su caracterización, su composición, son concretos, escombros, maderas, metales. Los residuos industriales también pueden ser, como ya lo comentamos, residuos sólidos urbanos de manejo especial y residuos peligrosos. En su mayoría son residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Pueden generarse con pequeños comercios, talleres industriales o industrias y algunos son compatibles con domiciliares, pero normalmente son residuos de manejo especial y sólidos urbanos y residuos peligrosos. Los industriales peligrosos y especiales, ya los hemos visto, algunos ejemplos podrían ser en el caso de los residuos de manejo especial, pueden ser algunos ejemplos de la industria textil, por ejemplo, los retazos de tela, todo esto que sobra del proceso de producción de alguna prenda, podríamos ser, se consideran como residuos de manejo especial y para el caso de residuos peligrosos, estamos hablando, por ejemplo, de una industria metal mecánica, los aceites lubricantes del proceso de mantenimiento son residuos peligrosos por conferirle alguna de las características tóxicas inflamadas. Los residuos patogénicos o patológicos son provenientes de hospitales, consultorios o atenciones médicas que normalmente son considerados como residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Su regulación es a través de una norma que expide la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, Recuerdos Naturales del Gobierno Federal y su tratamiento y disposición tiene que ser en algún lugar autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente. En el caso de algunos residuos de manejo especial, más bien de todos los residuos de manejo especial, también se tienen que realizar, su disposición tiene que ser en lugares específicos autorizados por esta Secretaría, por la Secretaría del Medio Ambiente y Recuerdos Naturales del Gobierno del Estado, y se tienen que hacer varios trámites. Los trámites se hacen aquí en la Secretaría, en el área de la Dirección de Calidad del Suelo, en la Subdirección de Residuos de Manejo Especial. Entonces, algunos residuos que provengan, por ejemplo, los residuos de los restaurantes, lo que son los aceites utilizados para el procesamiento de alimentos, todos esos residuos son residuos de manejo especial y tienen que venir a hacer el trámite correspondiente que en la Secretaría del Medio Ambiente. Asimismo, los residuos peligrosos tienen que hacerse un trámite especial en la Secretaría del Medio Ambiente y del Gobierno Federal para su manejo adecuado. Por eso le llamamos un manejo integral. Desafortunadamente, ahorita lo vamos a ver, no todos los residuos son tratados, manejados, como debe de ser, y van, como ya lo vimos en las primeras láminas, a convertirse en basura, no en residuos. Acuérdense, diferencia, basura, mezcla de todos los residuos, residuo separado para poder darle algún tratamiento correspondiente que se pueda reutilizar el residuo. Entonces, vamos a checar ahorita lo que pasa en el estado de Hidalgo con el manejo inadecuado de residuos. Nosotros, estadísticamente, tenemos que se generan alrededor de 2.630 toneladas de residuos sólidos urbanos. Cada persona generamos .92 kilogramos. En total, hacemos un total de 2.629.690 kilogramos porque, de acuerdo al Censo Poblacional, somos 2.858.359 habitantes en el estado. Al multiplicarse esto por el factor de generación, que es de .92 kilogramos por habitante por día, nos da las 2.600 toneladas diarias de residuos que se generan en el estado. Eso, multiplíquenlo por 365 días, nos da alrededor de 900.000 toneladas al año. Es una buena cantidad a la cual debemos de darle el manejo adecuado. Desafortunadamente, estas fotografías nos indican el manejo inadecuado que nosotros hacemos de los residuos sólidos urbanos. Y alguno que otro de manejo especial y también alguno que otro peligroso porque, desafortunadamente, no contamos con esa cultura de separación de residuos y nosotros todo lo que generamos en casa normalmente lo desechamos al basurero municipal, convirtiendo un relleno sanitario, un sitio de disposición final controlado precisamente en un tiradero de basura, ¿sí? Entonces, ¿qué ocasionamos nosotros con esta disposición inadecuada de residuos? Pues lo único que ocasionamos son olores fétidos que no se han acercado a un tiradero y pues hasta si nos tapamos la nariz, ¿verdad? Porque no huele mal, ¿sí? Esos olores fétidos son provenientes o son producto de la descomposición de la basura. Estamos mezclando residuos orgánicos con residuos inorgánicos, con residuos que pueden ser valorizables y lo único que ocurre es que se desechan, se producen esos olores fétidos que nosotros no podemos aguantar estando un minuto en el basurero. Obviamente toda esta situación genera la propagación de fauna nociva. Perros salvajes, cucarachas, moscas, por ejemplo en la zona norte del estado tenemos lo que son los opilotes en la parte central del estado tenemos lo que son las aves estas las plánticas, las grasas que también se convierten en fauna nociva porque andan propagando por todos lados la contaminación ambiental que provoca un manejo inadecuado de residuos. Sobre todo en cuestiones de contaminación atmosférica y sobre todo también en el norte del estado se tiene la costumbre de eliminar los residuos a través de la gema de basura o bien a través de lo que es el propio sol con todos los vidrios que están en el basurero por tener una mezcla de basura lo que hace es hacer un efecto lupa y como tenemos una mezcla de sustancias ahí los residuos que son flamables empiezan a generar esa quemada. Normalmente, vuelvo a comentarles en la región norte del estado sobre todo se tiene esa costumbre de quemar lo que es la basura pero ¿qué sucede si nosotros quemamos la basura? No nos ponemos a pensar que esa basura va a generar un humo que contiene gran cantidad de sustancias químicas que a largo del tiempo o a corto plazo también se convierten o son dañinas para el hombre. Si por ejemplo, el óxido de carbono, el dióxido de azufre el material particulado, los metales pesados lixinas y puranos, dióxido de carbono todos ellos que son gases de efecto invernadero y que por supuesto contribuyen al cambio climático es por ello que la última opción ahorita la vamos a ver de disposición o de manejo de un residuo tiene que ser precisamente los rellenos sanitarios. Asimismo, esa basura orgánica que está mezclada con basura inorgánica lo que hace es reaccionar y empezar a producir lo que son los residuos que son estos mixiviados así se le llaman son ácidos que se combinan con el agua de lluvia y se están formando ácidos débiles de tipo acético, láctico, fórmico que disuelven los metales pesados y que son tóxicos para el ser humano. El metal pesado al disolverse con estos ácidos aunque sean débiles lo que hacen es convertirse en metales pesados como el plomo, como el cobre que son elementos que al consumirse por el ser humano se vuelven o nos van a dar a lo posterior una toxicidad bioacumulable es decir, el daño no es inmediato sino es a través de los años y por eso tantos niños con manganismo tantos niños o tantas personas también con cáncer porque todos estos metales pesados se van bioacumulando en nuestro organismo y entonces cuando hagamos ahorita vamos a entrar a una plática de sensibilización para ver cómo se tiene que realizar o qué se tiene que hacer para poder realizar o para poder minimizar estos impactos al ambiente que ocasiona un manejo inadecuado de residuos. Desafortunadamente y afortunadamente también porque a mí también me tocó que en el estado de Hidalgo se tuvieran únicamente dos rellenos sanitarios y todos los demás podríamos considerarlos como tiraderos a cielo abierto que lo único que provocaban era la contaminación del agua, aire y suelo con las consecuencias que ya platicamos o que ya analizamos. Afortunadamente hemos ido evolucionando y ahorita ya contamos con cierto número de sitios para la disposición final adecuada de residuos. Tenemos cinco rellenos sanitarios en la parte sur del estado que albergan los residuos sólidos de 36 municipios. Sí, tenemos 11 rellenos municipales en 11 municipios. Todavía contamos con tiraderos a cielo abierto. Son 32 tiraderos a cielo abierto de 84 municipios que tenemos hemos evolucionado también a las plantas de separación y baloncación. Contamos con un gran nivel estatal y una estación de transferencia las cuales están realizando la evolución de lo que son la disposición de residuos en tiraderos a cielo abierto a la posibilidad de separar lo que son los residuos y poder realizar el aprovechamiento correspondiente de estos. ¿Qué solución podemos darle a este mal manejo de residuos? La solución que tenemos que nosotros como gobierno estamos impulsando pues es el manejo integral de los residuos sólidos con un enfoque de economía circular. Es decir, realizar la separación de papel, vidrio, plástico, residuos orgánicos entre otros para poder hacer el diseño de productos sanitarios con el medio ambiente la reutilización para la extensión de la vida útil y el reciclaje y aprovechamiento de los mismos. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar esto? Nos va a ocasionar mucho más vida útil y de los sitios de disposición final que estamos luchando también como gobierno para que no sean tiraderos a cielo abierto sino más bien sean sitios que cumplan con la normativa específica en este caso la norma 083 más adelante vamos a ver lo que es la legislación correspondiente y que aplica a esta situación para que ustedes puedan ir comprendiendo hacia dónde vamos o con qué enfoque estamos ¿Sí? Bueno ya lo vimos la priorización para el manejo adecuado de residuos como última opción tenemos la eliminación en tiraderos a cielo abierto o en rellenos sanitarios o tiraderos controlados ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer es la prevención aquí está una persona en donde dice tiro o no tiro un envase de PET por ejemplo ¿Sí? Esa es la prevención después nos vamos preparando para la reutilización de estos residuos para posteriormente llevarlos a reciclaje o algún otro tipo de valorización como es la generación de energía eléctrica o la generación de productos verdes como está aquí ejemplificado con este rayito y con esta plantita ¿Sí? Entonces última opción eliminación en relleno sanitario opción prioritaria la prevención o la minimización de la generación de residuos al final vamos a ver un ejemplo al respecto para que ustedes tengan más claro lo que es el manejo adecuado de residuos sí como ya lo comenté a través de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos vamos a lograr aplicar lo que es un enfoque de economía circular en la cual el producto se genera en nuestra casa se hace una recolección diferenciada se envía a una planta de tratamiento para su reciclado los que puedan reciclarse como son los ejemplos que están aquí su reciclado obviamente en una industria y la disposición final de aquellos residuos que no se les puede sacar algún valor comercial o algún aprovechamiento el artículo 60 de la ley general para la prevención y gestión integral de residuos la ley nos inculca o nos impulsa a nivel federal no únicamente a nivel estatal a que todo generador de residuos va a tener la obligación de separar desde la fuente de generación hacia ese enfoque tenemos que llegar para poder prevenir y no para poder prevenir y no dar un manejo inadecuado que lo único que va a hacer es perjudicar a nuestro planeta ese es el enfoque que de hoy en adelante vamos a darle a los residuos para poder hacer este enfoque para poder hacer un reciclaje de los mismos una reutilización un reuso primero que nada tenemos que separarnos la separación de la basura como lo comenta la diapositiva es muy fácil pueden separarse en residuos secos o inorgánicos o en residuos húmedos u orgánicos como son por ejemplo los orgánicos los restos de comida las cáscaras de frutas las hierbas las hojas y pasto pañales está equivocado esta diapositiva los pañales tendrían que ser residuos si son residuos húmedos pero no son residuos orgánicos los pañales prácticamente provienen de un proceso químico con cierta polimerización que tendría que manejarse como residuos inorgánicos húmedos los residuos secos o inorgánicos como es el cartón vidrio plástico papel y metales son residuos susceptibles de un manejo adecuado o bien de un reciclaje aquí ya lo estamos checando la aplicación de la regla de las tres R's para poder tener una economía circular para tener ese enfoque de economía circular que es reducir reutilizar y reciclar no se nos olvide antes de reducir reciclar reducir reutilizar y reciclar tenemos que realizar la separación ya sea en fuente o con cierta tecnología en el sitio de disposición final o de tratamiento de residuos para poder darle lo que es la aplicación de reducir reutilizar y reciclar que es reducir es disminuir la cantidad de residuos que generamos eligiendo productos con pocos envoltorios usando envases retornables o comprando solamente lo necesario que es lo que hacemos cuando vamos al súper compramos muchas cosas que a lo mejor a la larga no las ocupamos y entonces eso se nos convierte en basura entonces en vez de generar los .92 kilogramos por habitante por día como lo mencionamos en las diapositivas anteriores pues ahora estamos generando más de un kilogramos este kilogramos se va y se dispone de manera inadecuada en un tiradero a cielo abierto otro ejemplo otro tache o lo mejor en lo mejor de los casos se van y se disponen en un relleno sanitario pero finalmente no son productos que nosotros no utilizamos un ejemplo las bolsas de plástico un ejemplo el unicel un ejemplo los popotes que son programas otro ejemplo las libretas otro ejemplo los electrónicos que son productos o son más que productos son materiales que nosotros aquí la Secretaría de Medio Ambiente trata de poder impulsar lo que es el reciclaje o la reutilización de esto entonces lo que tenemos que hacer en primer término es reducir la generación con la compra o con usar envases retornables o con utilizar con poco envoltorio reutilizar es darle un uso nuevo al residuo por ejemplo las botellas de agua o refresco podemos reutilizarlas tres o cuatro veces para evitar generar un plástico de un solo uso o bien utilizando las hojas por ambos lados eso es un ejemplo de reutilización o bien a lo mejor como lo hacen en algunos poblados del estado de Hidalgo las llantas las parten a la mitad y las ponen como sentado perimetral o por ejemplo otros ejemplos hay muchos ejemplos de la reutilización de los residuos ¿sí? Finalmente podríamos esos residuos también reciclarlos es decir que se conviertan en materia prima para generar un nuevo producto por ejemplo también el PET puede ser reutilizado o puede ser reciclado el PET por ejemplo al reciclarse lo que se pueden hacer o elaborar son gorras camisetas ¿sí? playeras etcétera todo este este PET puede ser vuelto a reutilizar o reciclar volver a a procesar la botella de PET y ahora realizar un nuevo producto con el con material de reciclaje ¿quién de nosotros no hemos tomado un refresco en una botella de reciclaje o una agua o una agua en una botella de reciclaje tienen mucho menos calidad que las botellas originales pero finalmente nos sirven para el mismo uso volvemos a reciclar ese producto entonces la aplicación de las tres C's reducir que sería lo mejor reutilizar lo podemos hacer en casa o reciclar juntarlo para mandarlo a un procesamiento y poder generar nuevos productos aquí esta lámina nos da y nos hace reflexionar acerca del tiempo de degradación de los residuos ¿sí? que son por ejemplo por ejemplo el papel tarda tres meses en reciclar pero vámonos al de cuatro mil años imagínense los envases de vidrio de vidrio tenemos cuatro mil años que tardan en degradarse en los plásticos cincuenta años el chicle el cual tiende nosotros no compra no 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 cuatrocientos años con los plásticos quien no come un chicle y ya y lo desechamos a la basura ese chicle así como lo vende inofensivo nosotros lo consumimos ¿sí? tarda cinco años en 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 degradarse entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿hacia dónde vamos? hacia minimizar lo que es la contaminación a a a a nuestro medio ambiente ¿sí? aquí por ejemplo vemos aquí vemos un ejemplo de lo que es la contaminación por plástico ¿sí? nosotros por ejemplo generamos lo que es la botella de plástico ¿sí? esa esa contaminación este la desechamos a lo que es en la basura ¿sí? y como dice aquí en la 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 diapositiva ocho millones de toneladas de plástico al año van y se desfogan en nuestros océanos causando estragos a la vida silvestre ¿sí? ese el 80% de la contaminación es causada por los seres humanos o por las actividades antropogénicas lo que lo llamamos ¿sí? al desechar todos estos plásticos diríamos bueno pero es que yo lo tiro en mi bote de basura pasa la pasa el camión de la basura lo va y lo desecho en el sitio de disposición final el sitio de disposición final está mal manejado ¿y qué es lo que sucede? todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores en la por ejemplo en la última temporada de lluvias estos plásticos son arrastrados hacia hacia lo que es en los cuerpos de agua y finalmente van a desembocar en los océanos los cuerpos de agua finalmente tienen una fuente que sería el el mar ¿sí? entonces vean hasta dónde viaja y más estamos hablando que son productos que se tardan en degradarse 400 años les da perfectamente tiempo de llegar al mar de contaminarlo de acabar con las especies marinas o con las especies inglesas que hay ahí en el mar y que finalmente nosotros contribuimos a este tipo de contaminación ¿sí? vamos a hacer esta reflexión ¿qué sucede si reciclamos una tonelada de papel imagínense nada más equivale a dejar de talar aproximadamente 17 árboles medianos ahorrar aproximadamente de 1.5 a 2 metros cúbicos de espacio en el relleno sanitario si lo que equivale a una caja de 2 metros de largo por un metro de ancho por un metro de alto estamos hablando de un buena buena superficie que nosotros podemos ahorrar en el relleno sanitario vuelvo a repetirles en el mejor de los casos en el relleno sanitario ¿qué sucede? ¿qué sucede si nosotros realizamos el reciclaje de aluminio? bueno al realizar el reciclaje de aluminio vamos a reducir las emisiones del 95% del consumo de agua 95% del consumo de energía y 95% de contaminantes atmosféricos vean nada más el impacto al medio ambiente que ocasiona un desecho de una latita de aluminio o de reciclar una tonelada de papel y que no se vaya al relleno sanitario es por ello que nosotros ya les comentaba nosotros secretaria del medio ambiente lo que hacemos es pues tratar de aplicar todas estas políticas públicas para tratar de realizar la reducción el reuso y el reciclaje de los residuos independientemente de que el área correspondiente que el plan está en mi cargo nos dedicamos a revisar el funcionamiento de los sitios de disposición final y pues nos estamos ahí peleando con los municipios para tratar de que con los esfuerzos conjuntos entre municipio gobierno del estado y federación logremos realizar o obtener infraestructura para un manejo adecuado de los residuos ¿sí? La legislación nosotros lo que aplicamos en materia de legislación en materia de residuos sólidos urbanos pues está primero que nada la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 115 que nos indica que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia recolección traslado tratamiento y disposición final de residuos ¿sí? Asimismo la constitución política del estado de Hidalgo en su artículo 139 nos inculca lo mismo que el 115 constitucional la ley general para la prevención la ley general del equilibrio económico y la protección al aliente de la facultad a la federación estado y municipio a la clasificación que dimos en un inicio residuos sólidos totales le competen al municipio residuos de manera especial le competen al estado y residuos sólidos residuos perdidos le competen a la federación ¿sí? La ley general para la prevención integral de los residuos además de toda la además de todo lo que ya platicamos que en el artículo 60 da la facultad para realizar un reciclaje de estos residuos en su artículo 10 le dan las funciones a los municipios para tener a su cargo las funciones para el manejo integral de residuos sólidos urbanos ¿sí? No olviden residuos sólidos urbanos todos los residuos que salen de las casas de habitación ¿sí? O que provienen de los envases de embalajes que llegan a nuestra casa en los empaques correspondientes de todo lo que nosotros utilizamos la licuadora en la televisión todos estos residuos son residuos sólidos urbanos porque provienen de una casas de habitación si se rebasa cierta cantidad estaremos hablando de residuos de la ley especial la ley orgánica del estado de Hidalgo en su artículo 108 también le da la facultad a municipio para su tratamiento recolección traslado y disposición final de los residuos y la ley para la profesión al ambiente del estado de Hidalgo su artículo 154 y 155 le da la facultad a los municipios para el manejo de residuos sólidos urbanos y al gobierno del estado para el manejo de los residuos de manejo especial la norma oficial mexicana nos habla acerca de las especificaciones de protección ambiental para la selección diseño construcción operación monitoreo mantenimiento clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final es decir de todos los sitios o los basureros que nosotros conocemos muchos de los 19 más 11 serían en total 16 17 19 rellenos sanitarios que cumplen con la norma 083 de los 32 ciudadanos pues obviamente no cumplen y entonces estamos provocando una serie de problemáticas al medio ambiente que bueno la verdad si son dignas de estar analizando ¿no? esa es la legislación ahora dentro del marco jurídico que nosotros aplicamos específicamente les voy a platicar sobre el programa de Dios sin bolsa Dios sin bolsa Dios sin popote si como ya lo vimos uno de los principales de las principales EBRES a aplicar es la minimización o la no generación de los residuos afortunadamente la ley de prevención de residuos del estado de Hidalgo que ha sido modificada el 15 de abril del 2019 había surgido una modificación en el 2021 nos dice acerca de la utilización o de la prohibición de utilizar plásticos de un solo uso en el artículo cuarto cuatro seis bis nos informa cuáles son estos plásticos que se llaman de un solo uso descartables estos pueden ser las bolsas los copotes los vasos las tarolas los cubiertos los platos los agitadores y tapas incluyendo los similares de poliestireno expandido el poliestireno expandido es lo que nosotros comúnmente conocemos como envases de unicent todos estos artículos son considerados como plásticos de un solo uso descartable por lo tanto de acuerdo a lo que señala el artículo cuarenta y cuatro queda prohibido proporcionar a título gratuito o oneroso en supermercados tiendas departamentales de autoservicio farmacias tianis comercios en general estos plásticos de un solo uso descartables o artículo gratuito o oneroso para fines de envoltura transportación cargo traslado de los productos en mercancías ¿qué quiere decir esto? que ya el Congreso del Estado ha estado modificando esta ley de prevención y gestión integral de residuos del Estado de Hidalgo con la finalidad de aplicar el programa Yo sin Bolsa Yo sin Cocote con fines de minimizar lo que son todo lo que son los residuos plásticos de más de todos los residuos de un solo plástico de un solo uso ¿sí? Aquí están incluidas hay algunas condiciones aquellas por razones de salud y género conservación de alimentos en términos de las normas sociales mexicanas en ese en ese tipo de de productos pues nosotros no nos podemos meter ellos tendrán que seguir en sus envolturas de plástico porque así nos lo señala la Secretaría de Salud y somos respetuosos en ese sentido pero todo lo que es cuando vamos a comer en el mercado que nos den en el envase de unicel o todas las montas que dan o que daban anteriormente en el supermercado en las tiendas de autoservicio o las farmacias inclusive ahora ya no ya no ya han visto ustedes ya no se dan esas montas sin embargo se siguen generando y ahorita por motivos de la pandemia la verdad es un tema muy importante de que se tome en consideración porque se tiene que revisar esa situación de de salud ¿no? Entonces el hecho de estar generando bolsas de plástico para la misma cartilla hay una cartilla que inició la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal que se llama la cartilla de manejo de manejo adecuado de los residuos COVID-19 nos indica específicamente utilizar una bolsa de plástico para colocar ahí el residuo y darle un tratamiento previo antes de que se vaya a lo que es el sitio de disposición final o relleno sanitario o tiranero a cielo abierto sí pero a partir del año 2019 aquí en el estado de Hidalgo se dejaron de dar bolsas de plástico en todos estos establecimientos y bueno en el caso yo creo que todos ustedes han visto ahorita ya en algunos lugares lo que dan son bolsas composteables porque obviamente el quitar la bolsa de un día para otro ha sido muy difícil para la ciudadanía sin embargo teníamos que comenzar con ello y desde el año 2019 se implementó por parte de la Secretaría del Medio Ambiente este programa de no sin bolsa y sin rojo hay una modificación también en el artículo 44 list en donde nos informa que los establecimientos y comercios que refiere la facción 16 del artículo anterior es que deben de incentivar y brindar las facilidades al público para llevar sus propias bolsas reutilizables es decir sustituir las bolsas de plástico por las bolsas recicladas o de muchos usos sin las que anteriormente llevábamos al mandado las amas de casa el artículo 6 informa que las autoridades municipales son las obligadas a promover esta minimización y gestión integral de residuos es decir que en coordinación con el gobierno del estado se dé discusión para que las bolsas y copotres de plástico sean no sean utilizadas así mismo es vigilar el cumplimiento e implementar las políticas públicas encaminadas a la reducción para la eliminación de materiales plásticos de un solo uso descartables y buscando alternativas que impulsen su sustitución definitiva si ya lo hemos platicado la verdad es que si hemos tenido éxito en este no un gran éxito pero si hemos tenido éxito en el programa la verdad es que se ha minimizado mucho si teníamos un dato muy certero en meses pasados ahorita estamos en este proceso de actualización para ver qué tanto impacto tuvo el manejo adecuado de lo que son las bolsas y los copotres si bueno pues eso es todo por su atención muchas gracias nosotros en la dirección de calidad solo les damos las gracias por su atención cualquier duda o comentario están los números telefónicos aquí en la presentación no se alcanza a ver es el 410-56 el 450-87 la asociación 120-120-123-162 para cualquier duda o comentario